Este suave y dulce vals para NET Quiero bailar y verte disfrutar En esta fecha especial Mirar tu felicidad Este regalo la vida te da Quince cumplidos y aprendiendo vas Dios nos conceda mirar Todos tus sueños lograr Tu aliado el tiempo muy bien se encargó De darte forma eres ya una mujer Una linda señorita Para mi siempre mi niña El tiempo pasó y pasó Bello recuerdo es el que me dejó Y tu sonrisa envolvió Todo mi mundo y cambió Anet Esteban es para mostrar a todo el mundo que has crecido ya Como princesa lo vas a bailar Y en cada nota radiante estarás Brindando todos contentos están Agradeciendo la oportunidad Que nos permitas contigo aquí estar Y ser testigos aquí una vez más De estos momentos que no has de olvidar Este sobe y dulce bares para NET Quiero bailar y verte disfrutar En esta fecha especial Mirar tu felicidad Mirar tu felicidad Para mi siempre mi niña El tiempo pasó y pasó Bello recuerdo es el que me dejó Y tu sonrisa envolvió Todo mi mundo y cambió Anet Esteban Este es para mostrar a todo el mundo que has crecido ya Como princesa lo vas a bailar Y en cada nota radiante estarás Brindando todos contentos están Agradeciendo la oportunidad Que nos permitas contigo aquí estar Y ser testigos aquí una vez más De estos momentos que no has de olvidar Este sobe y dulce bares para NET Quiero bailar y verte disfrutar En esta fecha especial Mirar tu felicidad